Ahí estamos, así que pues familia, bienvenidos a todos ustedes, les saludo por aquí su amigo Alexis Adame, rápidamente vamos a dar paso a lo que es compartir con cada uno de ustedes lo que es la información de lo que se trata este tremendísimo proyecto, le pido que abra su mente y su corazón para lo que aquí le estaremos compartiendo y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con mucho gusto estaremos ahí precisamente para poderlas contestar, así de que rápidamente antes de hablarle lo que es el proyecto de lo que estamos desarrollando, quiero invitarle a que conozca lo que es el cuadrante del poco de dinero, quiero decirle que el cuadrante del flujo de dinero realmente le podrá ayudar a que pueda ubicar en donde usted se encuentra en este momento y donde a usted le gustaría estar en un futuro, quiero mencionarle las cuatro diferentes maneras de cómo es que se gana el dinero y la primera de ellas es cuando uno está como empleado, piensa en esto, cuando uno está como empleado, ¿qué es lo que uno hace? va uno y intercambia su tiempo a cambio de un cheque, ¿verdad? ya sea porque está trabajando por horas o por un salario, el asunto es que está dependiendo de la mano de alguien más y cuando estamos como empleados, pues obviamente ya sabemos cuánto podemos estar ganando, ya que al estar trabajando por un salario, por un horario, pues obviamente estamos limitados a ganar dinero y ¿sabe qué? esa es la primera manera de cómo es que se gana el dinero y ahí es donde está la gran mayoría de las personas, ¿sabe qué? ahí está el 60% de la gente, ¿sí? trabajando para poder ganar y el problema es que si no trabajan, pues obviamente no ganan, entonces vamos a ver rápidamente entonces la segunda manera, ¿sí? donde están los autoempleados, los autoempleados son el tipo de personas que decidieron no seguir trabajando para alguien más, decidieron comenzar a trabajar por su propia cuenta, abrieron una tienda, un supermercado, un salón de belleza, se hicieron contratistas y entonces ¿qué es lo que sucede? ahora son los primeros que llegan, son los últimos que se van, porque son los únicos que les interesa de que ese negocio vaya para adelante, el problema es que terminan muchas personas siendo esclavos de su propio negocio, ¿sí? trabajando bien duro, pero de igual manera no ganando lo que quisieran, el problema es también que si no trabajan, pues no ganan, ¿así de qué familia? estamos viendo cómo es que se gana el dinero el empleado y el autoempleado y sabe que entre ambos componen el 95% de la población, ahora vamos a ver en dónde está el otro 5% de la gente, ¿sí? el 5% de la gente precisamente se encuentra aquí, donde están los empresarios y donde están los inversionistas, fíjese, los empresarios son ese tipo de personas que a una idea la convirtieron en un sistema, luego el sistema lo han puesto a trabajar para ellos, así es como ellos están ganando su dinero, el dinero que ellos ganan ahora se convierte en inversionistas porque ponen su dinero a trabajar para ellos y ahora el dinero les está generando más dinero, familia podemos ver que tanto entre los empresarios y los inversionistas es donde se encuentra el 5% de la población y ¿sabe qué? ellos están llevando la mayor parte del dinero, ellos se llevan el 95% del dinero se está repartiendo en estas personas, ahora usted se preguntará ¿por qué ellos están ganando tanto dinero? ¿sabe? la razón es porque ellos tienen aquí en su mente una información que las otras personas no tienen, las personas que son empleados, autoempleados, están acostumbrados a ganar su dinero trabajando de una manera física, ¿verdad? están trabajando por horas, trabajando para alguien más, están contentos con que les den overtime, con que les paguen a unos cuantos dólares la hora, pero los empresarios ellos no trabajan por horas, ellos no trabajan para nadie, ellos pusieron sus propias ideas basadas en un sistema y así es como ellos están ganando su dinero entonces aquí lo que tiene que ver es cómo han sido educados, ahora lo mejor de todo esto es que cualquier persona podemos ser educados en el momento que decidamos cambiar nuestra vida y eso es precisamente lo que les voy a mencionar, miren, hace 15 años atrás conocí lo que es este cuadrante de dinero no tenía la experiencia para desarrollar este tipo de negocios, pero sí tenía las ganas y el deseo de salir de donde estaba así de que comencé a indagar y a buscar por obviamente otras diferentes maneras de cómo es que se gana el dinero y aprendí cómo es que piensan los empresarios, así que una de las cosas que hacen los empresarios es renovar lo que es su mentalidad y tener una oportunidad, un vehículo, un sistema que los saque donde están y los lleve a ser parte del 5% de la población eso es lo que tuve que hacer hace 15 años atrás y gracias a Dios, esto es lo que nos ha dado el gran resultado y nos hemos dedicado obviamente a compartir eso a otras personas quiero mencionarle, la manera como viven los empresarios y los inversionistas es que son las personas que viven en las mejores casas, manejan los mejores autos, les da un mejor estilo de vida a su familia y realmente tienen muchas más opciones que no tienen las otras personas por lo tanto tienen lo que se le llama la verdadera libertad financiera ahora piensen esto, ¿a quién le gustaría realmente alcanzar lo que es la verdadera libertad financiera? ¿sabe qué? si usted es de las personas que le gustaría realmente un día lograr lo que es la verdadera libertad financiera lo que necesitamos entonces es poner acción hoy mismo, ¿sí? quiero rápidamente hablarle de lo que es el vehículo, la oportunidad con la cual estamos ayudando a que la mayoría de la gente del lado izquierdo sean parte del lado derecho, ¿sí? así que pues familia, visualízese en los próximos 5, 10, 15, 20 años imagínese donde a usted le gustaría estar así que pues vamos rápidamente a hablar de lo que es este tremendo proyecto con el cual estamos ayudando a las personas la gran oportunidad, la gran empresa se llama Sija International así como usted lo está viendo aquí vamos a hablar un poco acerca de su fundador mire, el fundador de esta empresa es el señor Kenneth Brefford es un ícono en la industria, una persona muy reconocida una persona que tiene realmente la sabiduría, el conocimiento y la experiencia y sobre todo pues tiene el dinero quiero mencionarle que él antes de haber lanzado Sija International él ya había lanzado dos grandes compañías más una de ellas ya tiene más de 46 años precisamente en la industria ¿quién lo ha escuchado hablar de lo que es Natural Sancho? bueno, él es el fundador de esa compañía ya por 46 años la segunda compañía que él lanzó se llama Rich International que hoy por hoy ya tiene más de 33 años en la industria así que pues familia, han sido dos grandes compañías que han estado creciendo por todo el mundo y fíjese, él ya estaba retirado ya se había retirado multimillonario, muy exitoso cuando en el 2005 Discover Channel saca lo que es un documental donde está hablando precisamente de Moringa o Leibera, el árbol de la vida y todos sus beneficios que tiene para la humanidad entonces es ahí donde este documental llega a las manos del señor Kenneth él decide regresar de su retiro para lanzar precisamente lo que es esta tercera empresa y ahí es donde comenzó Sija International que hoy por hoy ya tiene 11 años de estar en la industria muy exitoso, obviamente creciendo pero en grande y otra vez la desintoxicación entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos realmente es una limpieza profunda, total, imagínese este es precisamente lo que es el té premium luego tenemos lo que es Lex and Burn lo que es el quemador de grasa una capsulita que está diseñada para que entre en su cuerpo quema toda esa mala grasa y se la convierte en energía lo activa en cuerpo, mente y alma o sea realmente es algo tremendo ¿verdad? luego tenemos la XM3 es la capsulita hecha de Moringa diseñada especialmente para ayudarle a perder peso para todas las personas que quieren perder peso así rápidamente miran el beneficio luego tenemos precisamente los sobrecitos del XM Plus lo que son los sobrecitos de pura energía extraído precisamente de lo que es la planta Moringa bueno ahí está todo pero de una manera natural piensen esto ¿cuánta gente no anda gastando a veces dinero en comprar Red Bull, Monster, todo ese tipo de químicos para darle energía al cuerpo? bueno aquí está precisamente todo lo que son los sobrecitos de pura energía familia esto está hecho de Moringa luego tenemos lo que son la plant proteína fíjense la plant proteína es precisamente lo que son las malteadas y lo que es la proteína todo hecho de Moringa inclusive aquí está mire precisamente lo que son los sobrecitos de pura proteína reemplaza lo que es una comida entonces imagínense en vez de andar comiendo cosas por ahí bueno aquí está precisamente todo hecho de Moringa de una manera orgánica lo que son las malteadas lo que es la proteína para toda la familia tenemos lo que es la capsulita AM que suprime el apetito, la capsulita PM que controla el estrés y familia la lista sigue y sigue y sigue creciendo de lo que son los diferentes derivados mire aquí está otro de los derivados lo que es la barrita de proteína todo hecho de Moringa esta es una barrita única en el mundo imagínense todo hecho de Moringa de una manera orgánica esto es precisamente en vez de cuando le da hambre a la persona esto es como un snack pero todo lo que es una malteada pero en una barrita de proteína imagínense y la lista sigue y sigue creciendo pronto le estaré hablando precisamente lo que es el nuevo sistema de agua purificada con Moringa oleifera algo único en el mundo imagínense entonces pues familia podemos ver que tenemos aquí todo lo que es nuestra línea completa de lo que son los productos de Moringa obviamente todo de una manera orgánica todo único nuestra empresa no es competidora es creadora todo lo que está sacando es algo único que está creando para beneficio de lo que es la humanidad así que pues familia como usted puede estar viendo esto es algo que usted necesita usted y toda su familia ahora quiero mencionarle que manejamos lo que son cuatro líneas voy a hablar rápidamente de nuestra siguiente línea nuestra siguiente línea tiene que ver con todo lo que es el cuidado de la piel para que pueda cuidar lo que es su cuerpo por fuera tiene que ver con todo lo que son las cremas los faciales el shampoo de Moringa condicionador de Moringa pasta de dientes de Moringa jabón de Moringa desodorante de Moringa y la lista y sigue y sigue y sigue creciendo imagínense es muy tremendo obviamente ver todo lo que son los productos que tenemos pero de una manera orgánica todo hecho de lo que es Moringa oleifera para poder cuidar lo que es su cuerpo por fuera luego nuestra tercera línea son los productos de la aromaterapia lo que son los aceites esenciales algo único en el mundo también tenemos una línea más de 100 aceites esenciales que son olidos son untados y son tomados realmente tremendísimos beneficios pues familia esto es algo único que tenemos también aquí luego tenemos nuestra cuarta línea la cuarta línea son los productos diseñados para las personas que van al gimnasio que hacen deporte que bailan zumba que quieren estar en forma que siempre están buscando tener más energía recovery hidratrante que quieren obviamente consumir lo que son productos pero de una manera natural bueno aquí está precisamente lo que es nuestra tercera nuestra cuarta línea entonces familia una vez que hemos conocido lo que son los productos que estamos manejando como se puede dar cuenta son cuatro líneas es como tener cuatro compañías en una sola quiero mencionarle que como estamos en 70 países en el mundo tenemos paquetes grandes pequeños medianos de todo o sea de todo tenemos pero le voy a hablar rápidamente de los tres paquetes más populares que estamos moviendo fíjense en esto tenemos el paquete básico el mediano y el paquete grande voy a hablar rápidamente aquí del básico le cuesta 330 dólares le da 250 puntos y con esto usted estuviera trayendo prácticamente el doble en valor de producto luego está el paquete oro que es el paquete de 660 dólares le da 500 puntos y usted estuviera trayendo prácticamente el doble en valor de producto luego está el paquete diamante paquete diamante le cuesta 1320 le da mil puntos y con este usted estuviera trayendo lo que es lo doble en valor de producto inclusive se puede traer lo que son las cuatro líneas si usted puede decidir por traerse lo que son las cuatro líneas se puede traer nada más de una o de dos o de tres como usted decida entonces podemos obviamente variar lo que es el producto quiero mencionarle rápidamente algo muy interesante hay dos tipos de personas que son las que están viniendo a nuestra empresa los que están buscando ya sea el producto para su consumo para hacerse clientes lo que tiene que hacer es agarrar uno de estos paquetes le abrimos lo que es su cuenta gratis y de ahí para adelante puede estar comprando cada vez que él quiera ahora están las otras personas los que están buscando la oportunidad los que sí quieren hacer distribuidores los que quieren estar ganando dinero semana tras semana tras semana bueno todo lo que tiene que hacer es lo mismo agarré lo que es un paquete de estos que le acabo de mostrar se le abre lo que es su cuenta gratis pero la compañía le da membresía gratis también lo que es su kit gratis el kit de bienvenida le da su aplicación gratis para que maneje su negocio desde su celular y le da obviamente todo lo que es el mantenimiento de su negocio gratis imagínese entonces todo lo que usted tuvo que hacer es poner uno de estos paquetes ya sea cliente o sea distribuidor una sola vez en la vida para activar lo que es su cuenta eso es todo lo que tiene que hacer así que pues familia elija cuál será el paquete que a usted le gustaría y ahí arrancamos rápidamente ahora lo que voy a hablarle a continuación de esto le interesa obviamente a todos los que se quieran ser distribuidores porque vamos a hablar rápidamente de lo que es la repartición del dinero para el que se quiera ser solamente cliente todo lo que tiene que hacer reciba el producto úselo comience a compartir su testimonio con todo mundo ahora para usted que está buscando lo que es lo oportuno para hacerse distribuidor entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? sencillo miren digamos hágase una lista de toda la gente que usted conoce y de entre toda esa lista que usted de la gente que conoce no vaya a dejar a nadie afuera vamos a mostrarles a todos ellos este video este mismo video que yo les estoy mostrando aquí usted se lo va a mostrar a ellos ese es todo el trabajo que va a hacer y ahí ellos deciden si es un cliente o si es un distribuidor ¿me entienden? esto es muy simple y muy sencillo es solamente mostrar este video así que pues familia vamos a ver cómo es que la compañía le va a empezar a pagar digamos que quiera usted si usted recomienda a María que agarre el paquete básico usted la compañía le paga rápidamente próximo viernes le paga 62.50 ese es el bono inmediato si usted recomienda a Juan que agarró el paquete mediano de 500 puntos entonces usted la compañía le paga rápidamente próximo viernes 125 dólares familia próximo viernes si usted recomienda a Pedro que agarre el paquete diamante entonces a usted la empresa le paga 250 dólares cheque inmediato próximo viernes imagínense cómo va a sentir usted recibir rápidamente lo que es ese bono inmediato solamente por estar recomendando familia eso es entusiasmante ¿verdad? ahora le quiero mencionar que estamos en una tremenda promoción por esa razón andamos dándole pero con todo y quiero decirle para usted que está viendo aquí la información o usted que se la van a mandar aquí grabada quiero mencionarle que estamos a unos cuantos días o unas cuantas horas de que se termine esa promoción estamos hablando de aproximadamente unas 48 horas para que se termine esta promoción familia el tiempo se está yendo este próximo viernes este próximo miércoles más bien a la medianoche se estaría terminando lo que es la promoción entonces familia aprovechela si usted que está viendo esta información aprovechela rápidamente que es la promoción la empresa le dice sabe que le vamos a pagar lo doble de dinero todo lo que usted tiene que hacer es simplemente el que agarra el paquete mediano o el que agarra el paquete diamante que es este paquete mil puntos califica para ganar doble si agarró el mediano es por tres meses si agarró el paquete diamante son seis meses que usted estuviera cobrando doble dinero imagínese así que pues familia vamos a explicarle cómo es que a usted le tocaría el doble dinero digamos un ejemplo usted agarró el paquete mil trescientos veinte da mil puntos se trae toda esta cantidad de producto pero usted está calificado para ganar doble dinero en los próximos seis meses ahora próximo paso si usted dice ok pues cómo puedo recuperar mi dinero de una manera muy sencilla qué tal que si hace toda esa lista la gente que conoce y vaya rápidamente en busca de sus primeros tres privilegiados si tres personas que agarran lo que es este paquete de mil puntos entonces digamos que trae a Marta a Juan y a Pedro tres personas sí qué es lo que pasa que por cada mil puntos usted está ganando aquí el cincuenta por ciento cuánto significa eso el cincuenta por ciento de mil puntos son quinientos dólares familia imagínese entonces usted estuviera ganando cuánto quinientos por traer a Marta quinientos por Juan quinientos por Pedro tres personas usted se generó rápidamente ahí mil quinientos dólares familia imagínese mil quinientos dólares próximo viernes recupera su dinero y hasta con ganancia pero aparte le quedó toda esta cantidad de producto absolutamente gratis familia estamos hablando más de dos mil seiscientos dólares en valor de producto gratis para usted imagínense ahora familia no entró usted solamente para ganarse un producto gratis o recuperar su dinero piense sí expanda su visión cuánto dinero a usted le gustaría estarse ganando cada semana fíjese en esto sí qué pasa si usted se va rápidamente sí por diez personas que agarre lo que es este paquete mil puntos que usted le está pagando quinientos dólares cuántos serían diez personas familia estamos hablando de cinco mil dólares qué pasa si se va por veinte personas estamos hablando de diez mil dólares qué pasa si va por cincuenta son veinticinco mil y si va por cien personas de mil puntos estamos hablando de cincuenta mil dólares familia así de que de ahí para adelante usted póngale los números quiero mencionarle aprovechemos esta promoción corramos y abracémosla y comencemos rápidamente a compartirla con todo el mundo porque está por terminar esta promoción familia realmente esto no es algo que nadie quisiera perder sí entonces estamos viendo ahí precisamente lo que es la primera manera de cómo es que se gana el dinero y pues obviamente lo que son las promociones ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es la segunda manera de cómo es que se gana el dinero preste la atención a esto fíjese estamos hablando de lo que son los residuales los residuales sí esto es trabajar una sola vez en la vida pero nunca 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 parar de ganar familia los residuales esto es el desarrollar lo que es su organización una vez que usted desarrolla aquí su organización como lo está viendo aquí en su mano derecha fíjese son dos líneas sí pone lo que es la izquierda y la derecha dos equipos entonces pone una a la izquierda a la derecha y todo lo que sigue es pura profundidad todas las demás personas que usted trae los va poniendo bajo de ellos como que ya son brutales hoy pero entre más grande sea la organización es más grande para usted la comisión la compañía por estar desarrollando lo que es la organización cada semana le estará pagando los residuales estamos hablando del 10% familia en su línea de pago imagínense entonces de su línea de pago es el 10% digamos que usted estuviera cerrando con 10 mil puntos cada semana ¿cuánto sería para usted el 10%? familia estamos hablando de mil dólares cada semana ¿qué pasaría si estuviera cerrado con 100 mil puntos? imagínense 100 mil puntos cada semana el 10% para usted estamos hablando de 10 mil dólares de puro residual ¿y qué pasa si usted para de trabajar? no se preocupe que usted no va a parar de ganar se da cuenta así que pues familia ahí estamos viendo precisamente lo que es la segunda manera de cómo es que se gana el dinero ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es la tercera si la tercera manera de cómo es que se gana el dinero eso tiene que ver con lo que es gente ayudando a gente lo que son los matching bonos en lo que es el liderazgo fíjese por cada par de builder 500 que se le está ayudando a que estén escalando a usted la compañía le paga 50 dólares en 10 pares serían 500 dólares en pares de oro serían 100 dólares y en 10 pares estamos hablando de mil dólares familia imagínense en pares de diamantes serían 250 y en 10 pares serían 2 mil 500 dólares así que pues ahí estamos viendo precisamente lo que es la tercera manera de cómo es que se gana el dinero ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es la cuarta manera lo que es la carrera de 90 días familia piensa en esto si a usted le ponen todos los cheques en la mesa y le dice sabe que llévese todos los que usted quiera que 90 días para hacerlo que haría caminaría correría o volaría eso ya depende de usted de la urgente que usted traiga pero le quiero mencionar en los próximos 90 días tan pronto usted se da de alta la empresa por cada posición que usted va escalando le da bonos digamos desde bronce comienza con 500 dólares hasta 5000 dólares entonces entre más alto usted escale se lleva más dinero al final de 90 días la empresa le suma todos los cheques dependiendo hasta donde usted se haya escalado imagínese así que pues familia le quiero mencionar que también toda persona que ingresa con el paquete diamante la empresa viene y le doble esos bonos imagínese en bronce en vez de que usted se gane 500 dólares se lo doblaría 1000 en silver serían 1000 en oro serían 2000 en oro blanco serían otros 2000 platino 2000 en esmeralda serían 4000 y en viajante serían 10 mil dólares familia haciendo un gran total precisamente lo que son los 22 mil dólares ¿quién de a usted le gustaría ganarse esto? familia sabe que eso está a disposición no nada más de usted sino de toda aquella persona que lo esté haciendo gente en su equipo quien lo haga ahí está familia lo que es la repartición del dinero imagínese aquí apenas estamos viendo lo que es la cuarta manera de cómo es que se gana el dinero quiero decirle esto es apenas como el 50% de todas las diferentes maneras de cómo la empresa está repartiendo entonces lo que le voy a compartir a continuación es precisamente lo que son los premios los reconocimientos lo que está haciendo nuestra compañía fíjese le está dando lo que es el viaje con todo pagado para todo aquel que se está haciendo bronce y que está calificando para poder ir a conocer lo que es la empresa fábricas y las edificios corporativos y entrenarse y de todo para todos los bronces que están calificando de igual manera tenemos lo que es el pool de oros tenemos lo que es el programa de puntos de recompensa cada vez que usted está comprando la compañía le da puntos y esos puntos los cambia por producto gratis imagínense de igual manera tenemos lo que es el programa de los viajes los cruceros las vacaciones el club de diamantes no realmente la empresa está regalando pero de todo y aparte familia aparte imagínense tenemos precisamente lo que es aquí el programa del Mercedes piensen esto a quien le gustaría andar manejando un Mercedes a usted le gustaría andar manejando un Mercedes se ha visualizado usted manejando un Mercedes imagínense quiero mencionarle que cualquier persona lo puede hacer todo lo que usted tiene que llevar a cabo es hágase oro y cuatro semanas consecutivas cerrando como ahora usted califica para el Mercedes hágalo para que usted mismo lo pueda comprobar fíjese mi esposa y yo lo hicimos en las primeras cuatro semanas ahí está precisamente los Mercedes que andamos manejando esto es lo que ha salido aquí en la empresa tenemos mucha gente en el equipo en diferentes idiomas diferentes países calificando para el Mercedes aquí es una tremendísima pareja Israel y Maribel Sánchez calificados para el Mercedes también así que pues familia la prueba aquí está que si uno lo ha podido hacer si ellos lo han podido hacer cualquier persona que lo está llevando a cabo lo ha podido hacer entonces esto es un hecho que usted también lo va a poder hacer usted lo puede visualizar y usted lo puede creer y hace el trabajo ahí está familia usted puede ser realmente la próxima persona que puede estar manejando el Mercedes así que pues mire lo próximo que le quiero mencionar también ya se acerca a lo que es la gran convención la convención ya la tenemos aquí ya está a 48 horas no, no 48 como 20 y tantas horas familia para lo que va a ser esta gran convención imagínese estamos precisamente a punto de vivir en una convención este próximo miércoles así que familia realmente la empresa va a tirar la casa por la ventana les quiero mencionar a todo el que ya está listo para la convención allá nos vemos en la convención en esa convención por el simple hecho de estar en los boletos de la convención la empresa va a arribar Mercedes cheques, bonos reconocimientos de todo eso se va a poner pero en grande fíjese hemos sido partícipes usted está viendo aquí este cheque precisamente es uno de los tremendos reconocimientos que hemos adquirido precisamente en uno de los eventos aquí usted lo está viendo también ahí está precisamente lo que es parte de lo que ha salido en esos tremendos eventos así que pues familia simplemente le quiero poner la visión ustedes simplemente comprometase aproveche la oportunidad asegúrese de estar en esa convención si es tarde para cuando usted vea esa presentación cuando se la estén presentando pues simplemente aproveche la oportunidad póngase la meta que en la siguiente convención usted va a poder estar ahí escalando ya como diamante así que pues familia lo que acabamos de ver realmente es un gran proyecto una gran oportunidad algo que está cambiando el estilo de vida de miles y miles de personas pero fíjese la empresa no solamente nos da la oportunidad nos está dando el apoyo herramientas materiales la capacitación absolutamente todo el apoyo que necesitamos para poder hacer esto en grande por parte de los líderes también tenemos los mentores los líderes tenemos el sistema de desarrollo sistema de capacitación sistema de superación personal herramientas y materiales tenemos todo familia entonces imagínese al tener lo que es un equipo para poder ayudar y tener lo que es la empresa que le está dando todo el apoyo que le haría falta entonces para que usted pueda desarrollar esto en grande yo creo que aquí lo más importante es ver qué es lo que a usted le gustaría estar logrando ¿por qué? porque tenemos que asegurarnos que nuestra mente no esté así en blanco sino que piense en este momento si yo le pregunto ¿cuál es su sueño? ¿cuál es su razón? ¿cuál sería su motivo? ¿qué es lo que a usted le motivaría para poder hacer algo y cambiar su vida? quiero mencionar de que esto es precisamente lo más importante porque la oportunidad la tiene el vehículo ya está aquí pero lo hace falta lo que son las razones por las cuales usted lo va a hacer y para esto le quiero poner un ejemplo imagínese ¿qué tal le gustaría poder eliminar deudas? ¿se ha visualizado vivir una vida sin deudas? sabe que con este proyecto lo puede hacer esa puede ser una muy buena razón por qué hacerlo a lo mejor a usted le gustaría poder ganar más dinero extra para ayudar a su familia ayudar a su gente en su país ayudar a sus padres abuelitos ayudar a su iglesia yo no sé a quien usted quiera estar ayudando ¿qué tal le gustaría precisamente poder comprar la casa de sus sueños imagínense o poderse salir de trabajar retirarse de su trabajo imagínense ¿qué tal le gustaría poder pagar la educación de sus hijos? ¿qué tal le gustaría poder tener más tiempo y calidad para la familia? miren no sé cuál sea la razón que verdaderamente a usted le motiva para poder dar ese paso ese paso de fe ese paso de acción ese paso de ir rápidamente por el resultado que usted sabe que merece tener entonces aquí se le acaba de presentar lo que es la oportunidad es el vehículo es el apoyo herramientas materiales del sistema pero usted necesita encontrar precisamente una razón por qué razón usted lo haría entonces quiero mencionarle que es un hecho que si nosotros lo hemos podido hacer esto es un hecho que usted lo va a poder hacer también si usted puede captar lo que le voy a compartir a través de mi testimonio entonces puede darse cuenta de que si uno lo ha llevado a cabo entonces ¿cuál sería la razón por la cual usted no lo podría hacer? familia piensa en esto mire desde que yo llegué a mi país yo llegué lavando platos de ahí yo me fui a trabajar a la construcción anduve vendiendo publicidad en medios de comunicación anduve de músico por más de nueve años anduve precisamente abriendo negocios tradicionales en la pulga en los bazares en los shopping centers buscando siempre la manera de poder salir adelante pero ¿sabe qué? nada de eso me llevó realmente a lograr lo que quería ¿por qué? porque estaba donde está la mayoría de las personas donde está el 95% trabajando bien duro y ganando muy poco ese era el problema ¿sí? así que pues familia si usted está en esa misma situación de trabajar bien duro y ganar muy poco y usted sabe que con ese mismo trabajo ese mismo esfuerzo usted pudiera estar ganando más entonces todo lo que tiene que hacer es simplemente seguir trabajando duro pero en el lugar correcto ¿sí? comenzar a trabajar en su propio terreno ahorita usted está trabajando bien duro en el terreno de alguien más yo estaba así también yo estuve trabajando muy duro por muchos años pero en el terreno de alguien más a mí solamente se me pagaba por mi trabajo pero no me llevaba toda la ganancia se la llevaba el dueño del terreno ¿verdad? el patrón familia ¿sabe qué? cuando conocimos de lo que es esta industria es cuando las cosas comenzaron a cambiar a través de este tipo de negocios hemos logrado mucho nuestros sueños muchas nuestras metas hemos ayudado a cantidades de personas familia y pues simplemente le quiero mencionar que seguimos haciendo precisamente ese mismo trabajo ayudar capacitar compartir precisamente el cómo nosotros lo hemos podido hacer para que otras personas también puedan llevar a cabo lo que es el construir un estilo de vida el construir precisamente lo que es un legado y cambiar su vida para siempre así que pues familia el día de hoy yo le felicito bastante por estar aquí conectado pero aparte de esto no solamente es conectarse y mirar lo que es la información le recomiendo tome acción si es la primera vez que usted está viendo lo que es esta información tome acción por alguna razón usted está viendo esto cuando Dios nos manda la oportunidad nos manda a los medios también y todo viene con un propósito no solamente es para que usted se conecte y mire un video de tantos videos que vemos ya sea en las redes sociales o que se nos comparte ¿verdad? o ahorita que usted está en vivo sino que simplemente esta información le puede cambiar su vida si usted toma acción si no toma acción simplemente será otra información más que acaba de mirar no va a cambiar su manera de vivir no va a cambiar su estilo de vida la situación que está viviendo en este momento va a seguir igual pero si usted es de las personas que toman acción entonces de este momento comienza su nueva historia de este momento usted comienza a visualizar sus sueños sus metas las cosas que usted quiere lograr porque sabe que la oportunidad del vehículo ya lo encontró aquí está el apoyo aquí está la persona que le está conectando le conectará con nosotros una vez que ya vio usted ahorita la información lo próximo que le recomiendo dígale ¿sabes qué? yo estoy listo yo quiero tomar acción yo quiero aprovechar esta oportunidad yo no me quiero quedar donde estoy yo quiero ser parte de este gran movimiento quiero mencionarle familia a través de todos estos 15 años que tenemos de experiencia en la industria de mi esposa y yo hemos ayudado a cantidades de personas a personas que ganan unos 400 dólares por semana y llevarlos a ganar hasta 40, 50, 60 mil dólares al mes entonces familia si hemos podido a tantas personas con lo que es una oportunidad similar imagínese lo que podremos hacer con este gran proyecto en usted ¿sí? tanto que se le va a ayudar a que pueda cubrir su salud a que viva una vida saludable a la misma vez una gran oportunidad de negocio déjenos contribuir con todo lo que hemos aprendido en esta industria en poderle ayudar en convertirle precisamente en lo que es un profesional para que a través de usted podamos ser canal de bendición para poder ayudar a otras personas así que pues familia estamos obviamente más que comprometidos súper determinados vamos a muerte en lo que es este tremendo proyecto y pues quiero mencionarle familia de que no se puede perder lo que es esta esta gran oportunidad que así como se le está ayudando a muchísima gente sí déjese ayudar simplemente aproveche la oportunidad abrásela hay que comenzar a correr con ella visualícese hacia enfrente cómo usted pudiera estar viviendo lo que es su estilo de vida en los próximos meses en los próximos años se puede visualizar familia si usted lo puede ver lo puede creer si usted lo puede visualizar no solamente con los ojos estos con su mente véalo con su mente visualícese cómo sería si no tuviera que estar trabajando para alguien más cómo sería si usted estuviera ganando ya 5 mil dólares por semana que sería unos 20 mil dólares al mes cómo sería su estilo de vida si no tuviera deudas cómo sería su estilo de vida imagínese el poder tener su casa pagada entonces familia hay muchas cosas que usted puede estar realmente logrando con lo que es este gran proyecto por lo tanto una gran carrera comienza siempre con el primer paso el primer paso aquí que le recomiendo rápidamente llene sus datos rápidamente contacte aquí con la persona que le está mostrando lo que es la información le van a tomar lo que es sus datos le van a apartar lo que es su posición y otra cosa aproveche ahorita lo que es la promoción van a venir más promociones pero esta promoción que está por terminarse que la compañía le está pagando doble familia no debería desaprovecharla imagínese en los próximos 30, 40, 90 días usted se puede llevar su primero 50, 80, 100 mil dólares o mucho más depende de usted depende de la urgencia depende de las ganas depende del deseo que usted traiga de querer salir adelante quiero mencionarle que somos la primera generación de latinos que estamos construyendo esto pero en grande de una manera muy comprometida estamos desarrollando este gran proyecto tanto aquí en todos Estados Unidos toda la República Mexicana gran parte de todo lo que es Latinoamérica y sabe que con una sola membresía podemos construir en todo el mundo una sola membresía sí y de igual manera la empresa este mismo plan de pago es para todo el mundo le está pagando en dólares en cualquier parte del mundo imagínese qué más queremos familia realmente tener un gran proyecto sólido algo realmente serio algo con un gran futuro donde usted puede construir realmente una gran carrera o sea esta es una profesión para usted así de que pues yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a todos los que han venido por primera vez aprovechen la oportunidad de igual manera familia para usted que ya es parte de lo que es este gran movimiento sí estamos en tiempo de renovación estamos en tiempo de que cosas grandes van a pasar ahorita saliendo de esta gran convención estamos a punto de entrar a esta convención sí les quiero mencionar todo el que no ha hecho planes haga hasta el último esfuerzo el último sacrificio para poder estar en esa convención si acaso usted no va a la convención entonces aproveche acelerarle pero en grande porque después de esa convención hay nuevo plan sí nuevo plan de trabajo nuevo plan de acción cosas nuevas sí porque vamos a otro nivel estaremos volando a otra velocidad a otras alturas familia obviamente ayudando a todo mundo pero este es precisamente en el momento de transición donde estamos viniendo de acá de la manera en que vamos trabajando ir a otro nivel si vamos a volar pero a otro nivel con lo que es este tremendo proyecto realmente sí ya se ha convertido en un fenómeno mundial familia y pues obviamente con todos los anuncios con las nuevas promociones con todo lo que la empresa va a lanzar va a ser muy tremendo así que les recomiendo nadie se vaya a perder lo que va a ser esta tremenda convención y pues familia voy a salir rápidamente por aquí el aire les recomiendo a todos hay que agarrar esos teléfonos vamos a ayudar a la mayor cantidad de gente posible a toda aquella persona que no ha conocido hay que llamarles a todos los que ya han visto hay que llamarles hay que hacerles saber que estamos a punto de terminar esta tremenda promoción entonces familia lo que les recomiendo agarramos los teléfonos y no los dejemos descansar vamos a darle con todo sí Dios me los bendiga estaremos saliendo precisamente de lo que es del aire y quiero mencionarle que seguiremos dando precisamente lo que es el tipo de presentaciones para que todos la podamos aprovechar ahí estaremos precisamente en los teléfonos para poder estar apoyando y bien en las próximas conferencias y de todo así que aprovechen de todo lo que está sucediendo familia estaremos precisamente transmitiendo lo que es este video para que de esa manera puedan poner comentarios y todo obviamente ahí estamos en los teléfonos para estar ayudando familia bienvenidos a todos los nuevecitos Dios me los bendiga estamos a punto de irnos a lo que es la gran convención así de que ahorita aún tenemos tiempo para todos los que van a hacer llamadas y todo lo que vamos a estar llevando a cabo Dios me los bendiga y salimos rápidamente del aire voy a abrir por acá las líneas para quien se quiera despedir puedan estarlo haciendo déjenme ver si por acá quien se quiera despedir ahí están las líneas abiertas familia bienvenidos a todos bendiciones para todos